Hey, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast mensual con los Patreon, la gente que me paga el internet aquí y vamos a tener una conversación como siempre. Y lo primero que yo quiero hacer es, no me canso de agradecerles el apoyo que me dan. Muchísimas gracias por el apoyo económico que me dan. Ustedes me ayudan muchísimo a yo cumplir mi sueño de que hablar de K-pop sea mi trabajo. Y yo sé que ustedes han visto que como ha subido la gente que me, el número de gente que me apoya, yo también he subido el número de contenidos. ¿Qué ustedes creen de los contenidos nuevos que estoy subiendo en Patreon? A mí me encanta ver cómo tú editas los videos. Ah, ¿te gusta la edición? Aprende y me robó tus técnicas. Hey, me tiene que pagar copyright. Y el video que publiqué ayer de la serie nueva, ¿le gustó? A mí me gustó como Frank. Se emocionaba un montón durante la canción del video. Y la iba cantando y se emocionaba un montón. Hey, es que esa canción me gusta mucho. Esa canción me gusta mucho. La que yo publiqué ayer. Bueno, si ustedes quieren ser parte de los Patreon y ser parte y obtener todos los beneficios, pues me pueden ayudar con un dólar mensual que solo que una es como si me regalaran una Coca-Cola. Y con eso tienen acceso a todos los materiales exclusivos que tienen. Tienen acceso a post exclusivo que hago para Patreon. Tienen acceso a esta conversación mensual en Discord. Y también tienen acceso a muchas cosas. Así que no cuesta nada. Simplemente me ayudan y obtienen beneficio. Miren, vamos a entrar ya al tema de este mes. Yo peco porque yo he estado muy ocupada con la universidad y no he estado atendiente de este mes. Es verdad. ¿Y la universidad está online? ¿Tú estás haciendo universidad online? Sí. Estoy con universidad y con este proyecto de tesis. A mí pasa lo mismo con la universidad. Todas las clases son virtuales y es como no despegarse todo el día del computador. Wow. Yo me imagino que eso cansa muchísimo. Mucha gente me está diciendo que las clases virtuales cansan hasta incluso más que tú ir para allá y estar allá el día entero y volver para tu casa. Sí. Uno de los problemas más grandes de las clases virtuales es que la mayoría de los profesores no saben darlas. Ay, sí. Esos profesores que nunca le han puesto la mano a un computador y no saben usar los programas. ¿Con qué programas que ellos usan para dar las clases? Zoom. Zoom. Meet. Muy barrio. Algunos la dan por WhatsApp, por los grupos. Otros simplemente usan Zoom. Otros utilizan las mismas plataformas que las universidades les ofrecen. O los colegios. Profesor, es que solamente suben el PDF correspondiente a la clase y ya. Esa es tu clase de esta semana. Pero hay profesores que ni el PDF saben subir. Hubo una profesora que le dieron una clase. Dije, puse un foro para que todos se presenten. Oye, nada más era eso. La presentación. Ella le puso la fecha límite el mismo día. Wow. ¿Cómo? Explíquenme cómo yo iba a trabajar en el foro. Ay, pero los profesores ahora se están ganando su dinero fácil porque nada más suben un PDF y ya, agárren ahí. Algún razón. Bueno, en mi caso, profesores, que se les olvida como que estamos en esto de la pandemia aquí en el país y es como, ya, y si pueden ir a visitar tal lugar sería bueno. Y uno es como, se supone que no debemos salir menos que sea necesario. Y ellos es como, sería bueno que visiten el lugar para que observen. Estamos en pandemia, pero sería bueno que fueran. Y uno es como, estamos en nuestras casas, no estamos en la capital. Es que es donde está la universidad. ¿Cómo piensa la profesora que nos llenamos y somos de diferentes zonas del país? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere que nos entreguemos por foto? Pero, ¿cómo es? ¿Trabajo práctico así de imprimirlo y eso? No, a mano. A mano. Cojas a mano. Para entregárselo, para llevárselo a su casa. Ya, pero a mí me pasa que en los parciales toca hacerlo a mano, ¿no? Escanearlo y subirlo. Ay, bebé. ¿Y el que no tiene un escáner en su casa? No, o sea, con la cámara, ¿le toma foto? Es que los profesores asumen que uno tiene todos los implementos para trabajar. Yo pienso que tienen que pensar, mira, por ejemplo, aquí en República Dominicana, no todo el mundo puede siquiera costearse el Internet. Y los profesores, muchos de ellos, como que, es un problema mío. Si ellos están cogiendo, si ellos seleccionan matemáticas, pueden hacerlo. Oh. Si usted, si usted está aquí, es porque usted puede coger a la clase. Exacto, así es como yo. A principios de la pandemia, incluso, hubo una profesora que quería obligarnos a comprar un libro. Es. ¿Pero a comprarlo a dónde? A ella. Pero a la... Al principio, el libro cuesta, tú le sacas una fotocopia y con 150 pesos, tú le suelves. Pero el libro cuesta 500, que ella no te acepta una copia. Ay, pero mira, yo conozco, cuando yo iba a la universidad, yo conozco un profesor que se hizo millonario con eso, vendiendo libros que había que comprárselo a él. Sí. ¿Por qué? Se hizo millonario, millonario. Vive en una casa, mira, construyó una casa de dos plantas y andaba en un Mercedes. Y yo, pero ¿y este hombre? ¿Y este hombre qué busca de profesor? Eso fue lo que le dio a los chelitos. Como que él vende un libro a 600 pesos en aquel momento, y el libro no lo venden en ningún lado. Es a él que hay que comprárselo. Entonces, imagínate, salones de clase. Él le daba clase como a 10 salones, y en cada salón había de 40 a 50 estudiantes. Haz tu cálculo. Entonces, ¿qué te lo vas a pasar? Te vas a poner notas si no tienes el libro. No, no puede escoger, no puede escoger la clase porque el libro es texto y al mismo tiempo también está en la tarea. El libro es de trabajo también. O sea que el que no tiene ese libro no pasa a la clase, no pasa a la materia. Y la profesora fue tan bárbara que cuando llegó la cuarentena muchos dijimos, bueno, no van a poner las clases por internet, no vamos a tener que comprar el libro. Él salta a ella por el grupo de WhatsApp. El libro, le voy a dar este número y le mando un número por WhatsApp por una persona. Entonces, comunican con él, le dan el dinero y él le lleva el libro a la casa. Y yo, pensé, ¿qué es lo que pasa? Pero, por ejemplo, al principio de la cuarentena, ¿quién tenía ni siquiera dinero? Porque como esto llegó de la nada, oye, a mucha gente no fue mal al principio. Pero eso, eso yo no lo hago por varias razones. Número uno, estoy pagando primero, no sé si me va a engañar. Número dos, le estoy diciendo a una persona que venga a mi casa a traer, en una pandemia, a traer un libro que yo no sé si está contagiado. Y tercero, le estoy dando la dirección a una persona que yo no sé quién es. Una persona que yo no sé quién es, ya sabe a dónde yo vivo. Yo por eso decidí que esa materia, yo, no existió el semestre pasado. Ay, pero mira, ustedes me están haciendo sentir agraciado de que yo no estoy en estudio en estos momentos. Porque, wow, yo hace mucho. Yo, de la universidad, lo que yo me gradué fue de psicólogo clínico y yo nunca, nunca ejercí eso. No, pero es psicólogo. Sí, yo, yo, yo también ya no, ya terminé la universidad. Yo soy bióloga de profesión y gracias a Dios no me tocó, no me tocó hacer clases en esta pandemia. Porque, como los escucho, está terrible la situación. Ay, yo estoy en... Pero suerte. Ánimos, chicos, ustedes fueran. Yo estoy en la licenciatura de una de las carreras y en el último año de bachillerato de la otra carrera. Y la licenciatura, o sea, el trabajar la investigación de este proyecto es como muy difícil en esta época. Porque las instituciones como que estamos cerradas. Y, o sea, muchos de mis compañeros que ya están haciendo la tesis propiamente, se han atrasado básicamente todo el año, no han podido avanzar. Y uno le pone en fecha de entrega de trabajo, o sea, de entrega de la tesis. No, y todavía aparecen profesores bárbaros que me imagino que dirán, no, porque trabajo en grupo. Ay, no hay trabajos en grupo, no hay nada más malo que eso. Mira, si lo trabajo en grupo era lo que yo más odiaba, y tú imagínate ahora en pandemia, lo primero que no se pueden reunir. No, mira, te voy a decir qué es lo peor actualmente, ser secretario del profesor. No hay nada peor. Lo fui una vez así en la pandemia, y más nunca. Luis Ryan. No, no, no. Pues mira, me siento, Meba y yo somos entonces afortunados de que no estamos en estudio. De que ya nosotros terminamos eso. Sí, no, además tengo amigos de mi promoción que están haciendo la tesis, y como ustedes dicen también, ¿no? Ellos, por ejemplo, han ganado una beca, y tienen un cronograma para cumplir dentro de 18 meses. Y si no terminan entre los 18 meses, les piden que devuelvan el dinero para la tesis. Entonces también ellos están viendo. Oh, Dios mío. Sí, entonces sí es, y como nosotros somos biólogos, tenemos que salir al campo, mirar plantas, animales, de acuerdo a lo que has escogido, ¿no? Y así, pues, entonces está un poco difícil. Yo tengo que ir a escuelas y colegios, hacer pasantías y cosas así. Y todo eso está cerrado, yo no voy para ningún lado. Verdad, la clase, estamos en septiembre, aquí en el colegio va a empezar, mucha gente no quiere mandar los hijos a la clase. No, mira, yo trabajo en un colegio, y el colegio este año no abrió, porque no se inscribieron suficientes estudiantes. No, porque imagínate, ¿quién diablo va a ir para allá? Si yo tuviera hijos, yo no lo mando. Entonces vas a pagar lo del colegio para que tome clase por la computadora, cuando puedes hacer eso gratis en una escuela actualmente. Oh, oh, yo pongo, si yo tuviera hijos, yo le pongo como este youtuber que se llama Julio Profe. Julio Profe. ¿Cómo es que se llama Julio Profe, así? Sí, Julio Profe. Pues mire, yo le digo, mire, la escuela suya es esta, agarre ahí, está. Yo me voy a poner a pagar escuela, aprenda ahí, Julio Profe, listo. Fran, creo que estamos dos veces bendecidos nosotros, no estamos yendo a la universidad, y no tenemos hijos tampoco. No, es que vieras si... No, estamos... Aquí, aquí, aquí yo creo que nadie tiene hijos, pero nada más tú y yo no estamos yendo a la universidad. Sí, sí, por eso, estamos doblemente bendecidos. No estamos yendo a la universidad y no tenemos hijos. Por ejemplo, aquí en Perú, las clases empiezan en marzo, y hasta ahorita siguen, ¿no? Los chicos por igual vía internet haciendo sus clases. A mí lo que me gusta de esta clase virtual es que cada vez que yo subo video, se me llena la bandeja de comentarios diciendo, estaba en clase, pero Fran es más importante. Yo no sé cómo funciona eso, es que se salen de la clase virtual para meterse en YouTube, ¿cómo es que lo hacen? No, en otra pista de años. Y los mejores likes. Yo digo, yo pensaría así. Sí, llego primero, tengo más likes. Pero, ¿cómo es que están en... Me imagino que están tomando la clase en su celular, entonces le llega la notificación del video, y entonces se salen de la clase para ver el video. Con permiso, pero... Tengo que ver una reseña de K-pop. Yo creo que si tuviera hijos, también has tenido suscritos aquí. Bueno, eso se hace, bueno, yo estoy haciendo ahora teletrabajo y casi nadie activa la cámara, y solo cuando tienen que activar el micrófono y ya. Entonces, pueden abrir otra pestaña y podemos ver cualquier cosa. Eric, yo creo que no te estamos oyendo, Eric. Tú has estado hablando. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok, sí, te escuchamos. Te escuchamos. Ah, ok. Lo que pasa es que estoy viendo que el logo tuyo se prende aquí, pero es con el ruido que tú tienes de fondo. Yo pensé que era que tú estabas hablando y no te estabas oyendo. Así es, si tu frente se apaga, es que estoy hablando. La bachata que suena de fondo es por aquí. A ver, subele. La bachata. La bachata. Pueden poner bachata versión cumbia, por favor. ¿Bachata versión cumbia? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, yo no sé si esa idea es loca o es algo millonario que nadie ha intentado. No, sí existe. Hay de más. Por ejemplo, mi papá, cada que hace ejercicio, pues pone música muy, muy random. Una vez me tocó escuchar Gamma Style, ahí yo dije, ¿what? Tú sabes, versión cumbia es la primera canción que son acá. Y luego otras canciones que tú conoces, pero no las conoces también porque ya están en versión cumbia. O sea, está la canción normal y luego... Y yo sé que... Ay, pero mira, a mí me encanta, a mí me encanta un canal que hace versiones cumbia de K-pop. Uy, yo estoy loco con ese canal. A mí me encanta la versión cumbia de K-pop. ¡Qué mala suerte! A ver, a ver, reaccionando a canciones de versión cumbia. Pero, Frank, cuando tú estabas, bueno, haciendo streaming en otras plataformas, ponías, ¿no? Mientras que se conectaba la gente y ponías cumbia de K-pop. Sí, pero eso era en Smin, que en Smin sí se podía poner K-pop, porque la plataforma era de eso, de música. Sí, de Smin. Pero, por ejemplo, si yo pongo música aquí, entonces después tengo que cortarlo para que no salga en YouTube, porque entonces YouTube... Tú sabes que YouTube no... No, YouTube no quiere nada que ver con música. Actualmente, YouTube, si hay una música que él considera que tiene copyright, te deja ese pedazo en mute. O sea, tú ves el video y no está sonando absolutamente nada. Así también en Facebook. Yo me acuerdo... Bueno, en Instagram, de hecho, ayer me pasó algo así. Porque, pues, subí un video, yo bailando una canción, y hasta en mi sudor decía que era de otra persona la canción. Y resulta que me llegó una notificación de, ¿te mejor que vea tu video? Y así. Y decía, nadie lo puede ver, más que México. Y yo dije, bueno, bueno, todo bien. Y lo dejé ahí, me quedé, a ver, a ver qué tan lejos puede llegar. Sí, a veces, a mí me pasa eso, a mí me pasa eso. Yo subo video a Facebook, y Facebook me tira una notificación, tu video no se puede ver en Arabia. Digo yo, a qué me importa. Ah, bueno. Ah, bueno. Llora en árabe. Ah, bueno, te cuido. Este es fan para mí. Y pues, hasta ahorita, no he visto que tenga problemas eso. Por ejemplo, en TikTok, no te dice que te tira porque tiene música ajena, sino que te pone ahí, contiene música de esta persona. Y se me hace lo más correcto eso. En TikTok hay copyright, yo no sabía eso. TikTok, TikTok tiene copyright, te pone los videos en mute, te los elimina, me ha pasado varias veces. Pero, pero, y entonces no se puede hacer nada, porque TikTok se trata de tú bailar un pedazo de una música. Ajá, pero a mí me parece que no es música de otra. A veces las reacciones de TikTok, porque no sé cuáles son, nunca las leí. Él las elimina, y si tú haces una reacción a un video que luego se dice que infringió las normas de TikTok, lo borrató a las reacciones y el video también. ¿Y cómo tú haces un challenge entonces? Pues a suerte y verdad, a ver si lo dejan. Por ejemplo, hay un... TikTok te va mandando unos mensajes. Hazle caso a los mensajes que te manda TikTok para que no te busque nada. No, yo lo resuelvo mejor, yo no lo instalo y ya. No, mira, yo la busco a TikTok. Oye, qué crack. Es la página especial donde más suscriptores tengo. No, yo no, yo no he creado TikTok. A mí la gente me dice, Frank, créate tu TikTok. Y yo, es que no, es que a mí no me sale. Mejor. No, tú puedes poner, por ejemplo, pedazos de los emperra en TikTok. Ah, sí. No es obligatoriamente tú hacer un video bailando o haciendo la mímica. Pero bailando se gana las vistas. Yo voy a hacer... Ah, sí, sí, sí. No, es verdad, eso depende de quien sea, porque si bailo yo se me desuscribe todo el mundo. No, pero pues te llevo como unas 100 personas en las 12 horas acá. No, porque entonces yo puedo salir bailando una canción de Stellar. Vámonos, sí, sí. Censurado. Censurado. Y más si me pongo el traje. El imitador. Pero no, sí, así gana, así gana seguidor, Frank. Bailando alguna de las tensiones de Stellar. No, si arriesgo, no gana. No hay canales de grande. No, ya yo sé. Personas que bailan más. Ya yo sé. Cover de Huna Lip and Hip de Frank, ya. Sí, pues. Vamos. Yo con los primeros 10 segundos ya, ya se tumbaba el video. Ah, no, yo no tiene. Por favor. Yo no tiene TikTok, yo la sigo. Oficial de ella. No, yo la sigo. Yo la sigo en Instagram. Yo la sigo en Instagram. Ella, todo lo que hace en TikTok, ella lo pone en Instagram y ya. La viste soplando florecitas. ¿Cómo fue? La viste cuando sopló florecitas entonces. Sí, porque ella lo pone. Todo lo que ella hace en TikTok y creo que Eduardito también, ellos lo ponen en Instagram. ¿Lo tiran en historia o la ponen en post? Seguro la... Ajá, sí también. No sabría decirte de él, pero sé que Huna y las chicas de Blackpink tienen TikTok. Porque a las de Blackpink las sigo a todita. A todas las stalkeo por ahí. Ah, no, pero la de CLC. CLC también tiene TikTok. Pero es que todo lo que ellas hacen en TikTok, ellas lo suben a CLC oficial. La mayoría de ellos también lo suben a Instagram. Eso es, el Instagram oficial de CLC. A mí me gusta seguirlo a Idol en TikTok. Digo, en Instagram. Yo TikTok no lo... Yo ni lo voy a bajar. Yo nunca lo he bajado. Ni lo voy a poner porque no sé. Me da como mucho cringe porque yo no me voy a poner a hacer contenido. Ve acá. Y esta gente que se hace rica en TikTok. ¿Qué es lo que...? TikTok te da dinero, ¿eh? Porque si tiene copyright. Si tienes que poner un equicantidad de seguidores. Entonces te mandan un cheque a tu casa. Por eso yo pensé que era como Instagram. Porque hay gente que se hace rica con Instagram. Pero Instagram no le paga a nadie. No hay publicidad que hacen por Instagram. Pues hay patrocinios. Puedes poner publicaciones. Yo trabajo aquí también. No es que tenga muchos seguidores si ustedes quieran. Y como quieran me pagan por eso. Ah, por tú hacer anuncio. Anunciar. Yo uso esta crema. Ay, me siento un poco cansada. Pero ¿saben qué me va a refrescar un poco? Este pote de agua, María. Agua. Ah, no, pero yo... A mí no me han contactado nunca para eso. No, lo que yo también trabajo en televisión y por eso. Ah, ya. Ya, ya, ya. Yo tengo desde centros de cuidado, como el centro cardiorrenal, hasta Agua María y Cabañas Anubis. ¿Qué? ¿Tú anuncia Cabañas? Yo estoy comercial y yo estoy comercial de aquí. ¿Qué pasó? ¿Dónde es el patrocinio? Ah, no, pero tú y yo deberíamos tener una conversación aparte para que tú me mandes patrocinio también, porque reparte la abundancia. Y si yo quisiera hacer... O sea, para... Porque, por ejemplo, en el aniversario de Big Bang, hice una réplica de mis fotos favoritas de los integrantes. Y me hubiera gustado que llegara más gente, por ejemplo, a más fans de Big Bang. Yo podría, no sé, ahí negociar contigo. Pero mira, ¿y a dónde tú vas a conseguir gente de Big Bang? Porque los contenidos que yo he hecho de Big Bang casi no cogen view, porque ya ese fandom se diluyó. Bueno, sí, estamos enterrados, pero pues las que están... O sea, nada más dices algo de Big Bang y no falta la VIP zombie que esté ahí que diga, oh, digo Big Bang. O una coronita mínimo. No, porque hay gente que lo recuerda bien, porque todo el mundo tiene buen recuerdo de Big Bang, pero fandom, fandom no hay. No sé. Es que, por ejemplo, yo sigo cuentas de otros K-popers que, o sea, que aunque no seamos del mismo fandom, por lo mismo de que, oh, te gusta el K-pop, oh, a mí también. Y pues ya, ya como que hay relación y hay como que fanatismo mutuo por el contenido que hace la otra persona. Con Big Bang yo he notado que todo el mundo lo conoce, pero no he visto todavía a nadie que diga, oh, Big Bang es el mejor grupo. O yo estoy en el fandom de Big Bang, nunca lo he notado, nunca lo he escuchado. Pero es que, ¿cuánto hace que salió el último video de Big Bang? ¿Hace cinco o seis años ya? Sí, en el 2015. En el 2015. Y el último solo, ¿cuál fue el último solo de cualquiera de ellos? El último fue de Son Gry. Son Gry en el 2017. No, 18. ¿Cómo fue que se llamó? ¿1, 2, 3? Sí, sí. Pero y antes de eso, ay, a mí me gustaba mucho Top. Ay, a mí me encantaba Top. Lo que él hacía solitario. Y por supuesto, G-Dragon. No había forma de... Oye, sí, oye, sí. Mi Dragon. Yo creo que Big Bang fue el primer grupo masculino que yo vi. No, el primero mío no fue, porque yo estoy escuchando K-pop desde antes del debut de ellos. Porque yo conocí a Big Bang fue próximamente a las reliquias. Va para las reliquias ellos. No, pero... Yo no los vi debutar a ellos. O sea, el día que ellos debutaron, a mí me da mucho orgullo. Cada vez que menciona un grupo, yo decía, ¡Ey, yo lo vi el día que debutaron! ¡Yo lo vi! A mí me da mucho orgullo eso, pero a Big Bang yo no. No, cuando yo conocí a Big Bang, ya ellos eran famosos. Cuando yo supe... No fue toda la canción Lollipop que ellos debutaron. No, porque esa... Fue la de La La La. No. No, porque esa canción fue la 21, entonces. Lollipop, 21. Big Bang y 21. No, pero cuando yo conocí a Big Bang, ya yo tenían... Ya yo eran famosos y tenían subunidades y carreras solitarias y todo. Yo me recuerdo que... ¿Te das cuenta de él? Lo único que yo vi en solitario fue a J-Track. Ah, sí, porque cuando... O sea, por lo mismo de que... Dije, es que J-Track es el rey, el dios del k-pop, ¿no? Así. Y como hay mucho más fanatismo concentrado en él, cuando él hace un proyecto, sí sobresale mucho más que con los otros Bangs. Él es el... Pues Dyson, por ejemplo, no lo recuerdo, no recuerdo ninguna canción. Hasta ellos en un random dance quedaron, a ver, ¿qué es esto? Cuando era una canción de él. Ay, pero a mí me encanta Heartbreaker. Uf, esa canción. Uf, a mí me encanta Heartbreaker. Yo... Oh, my God. Y yo me aprendí... Yo me aprendí esa coreografía. Mi hermana y yo bailamos esa coreografía en un parque una vez. Oh, my God. O sea, tu primer TikTok. No, mentira. Porque yo no me sé el falsito. Pero no, no, no lo grabó nadie. O que nosotros sepamos. No lo grabó nadie. Tú sabes que antes yo me aprendí a las coreografías, pero hace muchos años que yo dejé eso. Yo no sabía eso. Oh, wow. Yo empecé aprendiéndome las coreografías de los animes y cuando vine a darme cuenta estaba haciendo coreografías K-pop. Mira, las coreografías de M-Black. Yo me las aprendí todita. Todita. M-Black. Yo creo que... Ay, yo creo que ellos fueron los últimos. Sí, cuando ellos se separaron fue que yo dejé de hacer... de aprenderme coreografías. ¿De cuáles grupos se aprendieron ustedes coreografías? Mira, yo me aprendí a TheShiny. Yo me sé... Yo me... Bueno, me sé, no. Me sabía Nuna. Me sabía... Juliet. Juliet. Rin Ding Dong. Todas las que me gustaban TheShiny. Me sabía Heartbreaker de G-Dragon. Uh, esa me encantaba. Oh, la de Infinite también. Before the Dawn. Dorawa. Paradise. Ah, a mí me encantaba Infinite. Uy, Sea Clown solo. Yo bailé eso. Yo bailé eso en un parque también con... No con mi hermana, sino con un grupo. Sea Clown solo de Sea Clown. No, es que yo nunca lo tuve. Yo nunca lo tuve eso. Pero pídenos. Yo creo que debe ser conmigo. ¿De qué? Yo hice un video y ese se me perdió. Que mi hermana lo editó y todo. Este muchacho de Beast, el rapero de Beast, que a mí siempre se me olvida cómo se llama. La canción Flower. Tú ves que yo tengo un cover en el canal. Ese cover yo también le hice el baile. Yo hice la versión en español que está en el canal y también hice el baile. El baile que mi hermana y yo no esforzamos muchísimo. Le hicimos como una especie de MV que yo hasta modelé y todo y salió un MV ahí raro. Y ese video se me perdió. Yo siempre... Ese video yo quería encontrarlo para subirlo al canal, para celebrar los 100,000 suscriptores. Pero yo no lo encuentro. ¿De qué? ¿De qué? De cualquier canción. Mi hermana me dice que siga haciendo cover en español, pero es que a mí no me sale eso ya. No me siento así como me sentía antes. Porque antes yo iba y cantaba mi porquería y a mí no me importaba. Pero ahora yo como que me da cringe. Fran, ¿pero ya tenés experiencia para subir TikToks bailando y cantando entonces? ¿Verdad que sí? Con ese currículum de coreografías en el pasado. Sí. ¿30 segundos de una canción ahí? No es nada. Yo creo que en unos 15 no ocupas tanto. Unos 15 segundos de ti bailando o cantando. O unos 15 segundos de los me emperra más locos. Por ejemplo, los de... Los... Ay, creo que eran los de Reddit que decías que había una comunidad de... Así. Y yo quedé... ¿What? De la gente que huele tijera. Sí, sí. Pero hay mucho, mucho en esa parte. No me digas que hay un grupo de... Ay, demonios. No me digas que hay un grupo de gente que lambe micrófono. Ah, míralo ahí. Que juntes... Que juntes... Todos los pedazos que tú haces los diferentes me emperra. Por ejemplo, como hiciste con el de este grupo, Triple H, ¿qué se llama? Algo así. Que es Hyuna, Idoan y el otro chico. Sí. Y el otro chico. Sí. El pobre Huey. El pobre Huey. Y ahora una rama te camine en la cara. Es sexy. O sea, todo ese tipo de cosas. Dije, ahora es sexy. Y juntas todo lo que tú has dicho. O sea, hay muchos videos de ahora esto es sexy. Mira, arriba Huey. Arriba Huey. Arriba. Justicia para Péntagon. O sea, simplemente poner un video así, así bien crack, de que lo que ahora es sexy en el K-Pop. Lambe Lambe. Lambe micrófono. No, no, no. No, pero es que no. TikTok, no, no. No me traten de convencer que yo no lo quiero ni... No quiero ni instalarlo. Pues hazlo en Instagram. En Instagram. Ajá. En Instagram. En Instagram, ok. Sí, si tú supieras que Instagram hace mucho que yo como que tengo el Instagram abandonado porque yo en verdad no sé qué hacer. Pues ya tiene su vida. Es que oye, que lo que pasa es que yo tengo una mentalidad que no es la que va. Porque yo asumo que a nadie le interesa. Porque si yo me tiro una foto en un parque, yo como que no la asumo porque a quién le importa que yo estoy en el parque. O me estoy comiendo, me estoy comiendo una pizza. Me estoy comiendo una pizza. Pa, tiro la foto y cuando yo la voy a subir, yo mismo me digo, ¿a quién le importa que yo me estoy comiendo una pizza? Ay, fíjense los acosadores que quieren saber en qué zafacón botaste la servilleta de la pizza para irla a recoger. Ok, te limpias con la servilleta y salga la imagen de Guadalupe acá. Ay, que salga una virgencita así con la salsa, la salsa de la pizza. Se forma una cara de Cristo. Con la mancha de grasa. Oye, a mi mamá le pasó algo así. Y esto es una anécdota. Que se formó de que la cara del niño Jesús le estuvo sucia. Y yo veo esto. Y vi todos los vecinos haciéndolo a ver y yo agarro jabón y le pasé brillo. Porque yo lo que vi fue una mancha. Mi nana tiene un altar, o sea, de la virgen, lleno de flores, velas y toda la cosa. Y en el medio está una cubeta que una vela la quemó tantito y se ve como si estuviera la virgen ahí. Wow. Sí, se ve muy bonito. Ah, no, pero eso sería... Pero yo no soy... Tú dices que los acosadores, pero que yo no... Yo no tengo fama a ese nivel de gente persiguiéndome y queriendo saber qué yo hago. Yo no tengo ese nivel de fama. Y ese silencio, ¿qué significa? El parte fue que... A lo mejor hay un impostor entre nosotros. Hay un impostor entre nosotros. ¡Pero el impostor! Plot twist. Uno de ustedes es un acosador. Uno de ustedes es acosadora. Plot twist. Yo sé quién es el negro. El negro. El negro. El negro. Oye, no porque sea negro lo maté. O sea, sí lo maté, pero no porque sea negro. No, no, no. Pero es que yo... Lo que pasa es que yo soy muy boomer. Ahí se me sale la edad. Yo soy muy boomer. Pero es que no sé. ¿A quién le importa? Es que yo no veo como que a alguien le interese. Porque yo me pongo a ver los Instagram de la otra gente. Y la otra gente sí se... Cada vez que va al baño se tira una foto. Y yo, pero bueno. Ay. Confirma, pero no. Y cada vez que se come un sándwich. ¡Ay! ¡Me estoy comiendo un sándwich! Y yo, bueno. ¡Felicidades! Felicidades porque tienes comida. No subo de suscriptores entonces en Instagram. Porque yo no subo toda la pendejece, ¿no? Entonces, a mí me encanta. Todas estas mujeres. Que se ponen a... Que hacen fotos sexy. Entonces, las fotos sexy. El mensaje es... En la vida hay que progresar. Porque en la vida... Sí, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, cuando está la foto así de atrás. Y dicen, me encanta mi cabello. Así. Perfecto. Un clásico. Entonces, está en la playa. Y se tira una foto en bikini. Entonces, lo que escribe es... No, porque muy bendecida con Dios. Porque la vida, el Señor me acompaña. Y yo, ¿qué es esto? Entonces, cuando tú vas a los comentarios... Los comentarios llenos de... Lleno de loco. Ajá. De puros. Las personas que creen que esto es Pornhub en Instagram, porque es unos comentarios que te tiran de la nada. Sí. Entonces... Algunos son... Algunos son tan padres, ¿no? Los comentarios que son tínder, o algo así. ¿Cuánto que tú cobras? ¿Cuál es tu precio? Solo bestia. Oye, tranquilo. Tú sabes que a mí me gusta mucho el K-pop por eso, porque las muchachas de K-pop tiran sus fotos y las fotos son fotos que se ven bonitas. Incluso en el... Incluso en el Instagram de Juna, porque Juna, ahora mismo que estamos hablando, Juna acaba de subir una foto de ella en Panty. Y los comentarios no... En los comentarios la gente, tú nunca vas a ver nadie diciendo cosas raras. Siempre, siempre la gente poniendo corazoncitos, siempre diciendo, ¡ay, qué linda, qué linda! Y así. ¡Ay, qué linda! ¡Venga! ¡Está muy bonita! ¡Venga, Brasil! Siempre dije, ¡please come to Turquía! ¿Cómo que se dice Turquía en inglés? ¡Please come to Turkish! ¡Please come to Thailand! ¡Por favor, ven a Brasil! O por ejemplo, que dicen, espero estés muy bien de salud, Juna. ¡Aww, Kirsten! ¡Ah, sí! Oye, pero esa gente que tienen esos nombres de garabato en Facebook. La gente jode, la gente molesta, la gente incomoda. ¿A cuál de las personas aquí le ha tocado tener una persona así en Facebook? Yo no, a mí no me ha tocado todavía. A la última mañana llamándote por Facebook. ¿Llamadas? No, a mí nunca me han hecho llamadas. A mí nunca me han hecho llamadas. Bueno, yo no soy popular en Facebook. Que la web y te llaman, que la web y te llaman. Yo tengo más de 20 gente bloqueada. Ay, no, a mí nunca me han hecho llamadas. A mí, a mí lo que me han hecho es que gente que yo no conozco me invita a videochat. Y yo, pero, pero, bebé, yo no te conozco. O sea, entonces yo, entonces yo, entonces yo entro. Entonces yo entro y hay una sala de videochat como con 10 gente y yo no lo conozco a ninguno. Pero es que yo no sé quién está aquí. Empecemos con lo primero. ¿Quién te dio mi número para tú estarme llamando? Ah, no, pero yo estoy hablando llamadas, invitaciones de Instagram y de Facebook. A mí nunca me han hecho llamadas. Ah, sí. Pero llamada, tú dices llamada a tu número, a tu número. Ay, no. Y a mi número privado. Hubo uno que es terrible, no, escribe. Uf, pero feo. Esta persona me escribió, yo primero pensé que era un mal traducido que estaba por algún traductor. Y veo que no, que le escribí así. Esto es un cáncer visual. Un amigo le dio mi número. Ay, no. A mí me dio mi número, un amigo. Ah, no, a mí no me ha pasado eso. Ah, no, tú tienes más mala suerte que yo. A mí no me ha pasado eso todavía. A mí lo que me manda bien. A mí lo que me mandan es mensaje, así. Por ejemplo, yo me despierto. Recibiste un mensaje. Fulano quiere mandarte un mensaje. No sé quién cita quiere mandarte un mensaje. Y yo lo abro. Y el mensaje es, muérete, maldito. Tú no sabes de qué. Deja mi tía, tranquilo. Oh, no. Mira, yo pensaba que mi carona. Qué bonito empieza el día. Sí, déjame ver. Segundo mensaje. Deja de hablar de Black Pee, maldito, muérete. Y yo. Ok. Cuando hablas. Cuando pones a una perra de BTS. Uy, Dios mío. Sí. Ahí se siente escribir. Difícil. Se pone arenosa la cosa. No, ahí. A mí me gustan. A mí me gustan los mensajes. Que son en español. Pero tú no lo entiendes. A mí eso me está. Yo digo, pero es que hay que tener talento para escribir un mensaje así. Porque yo intento escribir así y yo no puedo. Y luego con autocorrectores, como que, ¿cómo te puedes equivocar tanto? Sí, porque, y comienzan a hablar cosas como que no tienen sentido y como que una frase no se conecta con la otra y tú lees un párrafo y al final tú no sabes qué fue lo que dijo. Gracias. Gracias. Yo no entiendo cómo lo hace. Hay que tener talento. Hay que tener talento para hacer algo así. La ciencia también. Para escribir con mayúsculas minúsculas y cualquier ícono que puedas tener en el teclado. Son los que se durmieran en la clase de lenguaje en la escuela. Muy probable. Yo creo que la escuela le va a servir. Esa son la gente que en la clase de lenguaje vienen y dicen, estaba en clase pero el video es muy importante. Sí. No. Está igual. Eso son. Te deberías de poner algo de, si te hacen clase de español, por favor, tómalo. Este video lo puedes ver después. Lo descubrimos. Te va a servir. Acabamos de descubrirlo. Estás en literatura o escritura, por favor, coge la clase. Ayúdanos a entenderte. Ya lo descubrimos. No, tú sabes lo que yo estoy haciendo. Mi hermana me dijo, porque este problema que yo tengo con Instagram, de que yo no publico casi nada. Mi hermana lo que dijo es, no, sigue haciendo tu ejercicio. Ey, yo estoy, estoy muy en serio. Ya yo he bajado 10 libras. Mi hermana lo que me dijo, no, ponte, ponte como tú estabas antes y empieza a tirar fotos ahí sin camisa al Instagram. No, creo que yo, bueno. Ay, caray. Mira, Frank. Este huevo es un cuerpo de relic. No, te aseguro que consigues mucho slide. Es verdad. Si yo me consigo el cuerpo de Kai y me pongo a tirar fotos en cabeza. No, pues así, así todo. Miren, miren, cuando ustedes vean eso, recuerden algo, eso es idea de mi hermana. A mí jamás se me ocurriría eso. Eso es mi hermana. Ah, sí. Eso es idea de ella. A mí jamás se me ocurriría recibirme así. ¿Algún día tu hermana va a estar presente en esa chat? Un día tu hermana hará que tengas un cuerpo de kite. Puede ser que ella venga, sí. Algún día tu hermana te jaccará las cuentas y subirá tus fotos así. Photoshopeadas acá. Ponen la cara. Cualquier persona que diga que es Photoshop es por envidia. No, no es Photoshop. No, no es Photoshop. Yo me estoy esforzando mucho. Me estoy esforzando mucho. Estoy comiendo, parezco un conejo yo. Estoy comiendo mucha ensalada. ¿Quieres comer una foto así en la Instagram? Me estoy levantando a las 7 de la mañana para ir a correr, para darle la vuelta al parque. Oye, qué horror. Y estoy levantando pesas. No, ey, ey, ey. Cuidado. Cuidado, Kai. Yo creo que ahorita está temblando. Bueno, viene. Oye. Wonho también. Kai, Wonho, bien. Todo ese tipo. Eso me van a limpiar el baño todito. Kai, mi perra. Kai, si escuchas esto, lo siento, te amo. Tú vienes un sábado. Tú vas a venir un sábado a mi casa y tú vas a ver a Kai en el frente cortando la hierba. En el baño vi él, vi él limpiándome el baño y Wonho haciéndome comida. No, hombre. Así vas a conseguir. No, hombre, yo también voy a tu casa, ¿no? Yo también voy a tu casa. Cualquiera va a mi dos baños. Cualquiera va a tu casa. Cualquiera hace una vueltecita. Cualquiera hace una vueltecita. No, yo puedo limpiar el baño después de calle. Frank, no, para saber cómo tú estás, Frank. Ah, para saber cómo yo estoy. Nada más, nada más. Déjame decirlo, si estoy muy orgulloso. Lo que pasa es que yo no sé de dónde yo me descuide tanto. Yo nunca, nunca, nunca había pesado por encima de 200 libras. Yo nunca, nunca. Yo siempre pesaba de 180 como mucho y me metí en 215. Y yo, pero Dios mío, ¿y de dónde? ¿De dónde yo engordé tanto? La cuarentena. No, no es la cuarentena, no es la cuarentena. Es desde antes de la cuarentena. Que yo me metí en 215 libras, pero por Dios. ¿Y por dónde yo me puse tan gordo? Y la barriga se me salió para adelante. Parecía que estaba preñado de cinco perritos. El trabajo de repente. Eso es lo que representa un hombre, la panza. Eso es hombría. Es hombría. Caí no de sobra. Ah, pues caí. Un hombre sin panza no alcanza. Caí no es hombre. Caí, bien, uomo. Esos no son hombres, entonces. No, no, esos son muñecos. Esos son, esos son. Esos son. Muñecos. Ok. Ok. Muñecos para el disfrute. Los hombres de verdad son panzones. Los hombres de verdad son panzones y calvos. Ay, no. No, pero pues ya, como, como comentario, sí. Y yo estoy muy orgullosa de ti de que te cuides de esta manera. Porque eso ya después o en su momento como que te genera más energía que saber que estás haciendo las cosas bien y que te beneficia. Es bueno. Gracias. Eh, gracias, gracias. Como te. Gracias, gracias. Y apoyamos con cada quien desde su casa. Yo con mi pizza y ellos con mi pizza. Tú me apoyas con una pizza y una batida. Y tú ahí, dale, Fran, dale. Apoyándote desde el sofá. No, en realidad yo tengo un problema y como muchísimo. No, pues yo estoy comiendo mucho. El problema es que cambié lo que como. Yo lo que estoy comiendo es ensalada. Imagínate poderte comer dos mofongos de moca y pesar 90 libras. Guau. Pues eso es lo que me tiene a mí. Eso fue lo que me hizo engordar. Porque yo me acostumbré a toda mi vida a comer de todo y no subir libras. Entonces ahora parece ser que mi metabolismo cambió. Entonces ahora si yo como, me pongo gordo. Y eso es lo que mentalmente yo no logro entender. Por eso fue que yo engordé. Pero tú estás haciendo ejercicio después de que empezaste a engordar o hacías desde antes. No, porque cuando yo era cosplayer, yo tenía cuerpo de Kai. Pero eso era antes cuando yo era cosplayer. Oye, tú eres como Barbie, ¿no? O sea, tú hiciste un montón de cosas. Pero yo creo que está en Instagram está la foto. Mi foto está en Instagram. De cuando yo tenía el cuerpo de Kai. Lo voy a buscar y les voy a pasar el link. Con permiso. Y yo la he publicado, yo la he mostrado la foto de cuando yo era cosplayer. Porque yo soy cosplayer de la Kuki Kaka, pero cosplayer. Y quizás te haya visto en aquellos tiempos, quién sabe. Está muy genial. Sí, pero, ah, mira, mírala aquí. Mírala aquí en mi Instagram. Ahí está. Está al principio, la foto que yo subí al principio. Ahí yo estoy con el cuerpo de Kai. Sí. Entonces, yo lo que tengo que hacer es volver a eso. Porque cuando yo estaba así, yo pesaba 180. Pero yo me metí en 215. Y ahora estoy en 200. Entonces, eso es lo que pasa. Este personaje que está sentado. Es el que estás hablando, ¿verdad? Ah, sí, ese. Ese y hay otro. Es con el personaje, pero no me acuerdo quién. Ese es de Street Fighter. Ok, ya. Pensaba que era de Senku. No. Ese es de Street Fighter. Entonces, más después, es que hay otra foto. ¿Qué delgado estabas cuando tienes la de la espada aquí? La de la espada, esa misma. Tú ves, tú no ves. El cuerpo de Kai. Porque lo quieren ver. ¿Tú no ves? ¿Pero cuántos años tienes ahí, Fran? Eso fue. Oye, esto me hizo mal. Eso fue en el 2003. Oye, ¿qué comentaste? Aquí tenía el cuerpo de Kai. No, pero después de los 25, comes cualquier cosa y ya engordas. Yo voy a ser muy sincera. Yo porque tengo un problema en la sangre es que lo entiendo y no engordas. Pero lo normal es que luego de que tú cumplas de 25 en adelante, empieces a engordar todo lo que tú no hubieras engordado en tu vida. ¿Ese es el problema? Sí. Eso es lo que mentalmente yo no estoy comprendiendo. Porque yo comía de todo y el cuerpo no se me alteraba. Pero ahora si yo hago cualquier desajuste en la dieta, de una vez subo Libra. Encontré una foto de Frank sin camisa. Así es. Es verdad, Frank. Yo también. Ahora como más y estoy engordando mucho. Invito a las personas que estén escuchando esto a comentar algo. En esa publicación que compartí. Que Frank compartió. No, no fui yo que la compartió. Ah, ok. ¿La fuiste tú misma y la compartiste? Sí. Ah, bueno. No, y... ¿Por qué la compartiste en Instagram? ¿En Instagram? O sea, yo la compartí por Discord y él la compartió por Instagram. Trabajo en equipo. Bueno, pues en esa nota vamos a despedir el programa. Muchísimas gracias a los que estaban, porque ya tenemos una hora aquí hablando, después la gente se aburre. Muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias, como siempre, a la gente de Patreon, que son las que me pagan el internet. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Nos vemos en el próximo... En el próximo episodio de Frank en Discord. ¡Franco! Quería inventarme un nombre bonito y no me salió una porquería. ¡Franco! Discord con los Patios. ¡Franco!